Yo entiendo esos viejitos que cuando van a morir dicen, ay, quiero descansar. No les da miedo a la muerte, porque en la vida hay peor noticia que la muerte. Al final la muerte es un, oye, se acabó, hay que devolver el equipo. Ya, punto. Porque en la vida pasan cosas peores que la muerte. ¿Vos sabés de la muerte? Es un pensamiento que estamos poniéndonos al lado de la gente radicando, para que vean que somos sensibles. No, no, yo sí puedo decir de verdad que en esta vida sí se hice muchas cosas que no me gustaron, pero hice muchas que me gustaron. Y una de estas es esta noche, ¿verdad? Esto le da mucho sentido a Ah, claro, le da mucho sentido a todo aquello que no, que por ahí no es lo que uno le gusta. Pero estos son los momentos, ¿no? Es donde la vida, donde no estás recordando nada del pasado ni alucinando nada de lo que posiblemente vendrá, sino viviendo lo que está ocurriendo. Son momentos muy difíciles, muy raros. Vivir el presente en vivo es muy raro. Generalmente el presente lo dejas pasar. Es el reto más grande. Es un tape que pasa y pasa y pasa hasta que llegue el dinero o el beso de tus hijos o el beso de tu mujer y punto. Sin embargo, hay momentos como estos en los que dices, ah, estoy viviendo el presente. Disfrutemos esto, ¿no? El orgasmo es parecido. El momento orgásmico es muy parecido. El orgasmo es muy parecido. El orgasmo es muy parecido. Gracias por ver el video.